El porcentaje de mujeres y niñas en la ciencia es más reducido que el de los hombres y digamos que eso es un problema, yo sobre todo lo sufro, lo sufro en las clases que doy, doy dos asignaturas de segundo y tercero de evaluación de informática y el porcentaje de las mujeres es muy pequeño, es increíblemente pequeño y igual con esta charla lo que pretendo es que el día de mañana a ver si alguna de vosotras os animáis si realmente os gusta a crear una carrera de ámbito científico. Si os preguntase ahora mismo cómo os imagináis que es un historiador seguramente imaginaríais a un señor mayor, con canas, bien vestido, muy elegante y probablemente no pensaríais en mí ni me imaginaríais a mí como historiadora. Sin embargo la realidad es que ahora mismo hay muchas historiadoras, algunas muy importantes incluso dirigiendo la Real Academia de la Historia y por tanto es muy importante que nuestra presencia siga siendo importante, que sigamos siendo muchas, así que os animo a todas las que sintáis vocación por trabajar en la historia a que estudieis la carrera de Historia, Historia Humanidades, que os doctoreis, que seáis investigadoras porque la investigación en Historia es muy, muy, muy importante, entre otras cosas para recuperar también la historia de las científicas ilustres que han quedado en un segundo plano.